...desconocido en su amplitud, trabajo de la Fiscalía. Desde hace algunos años, la labor de comunicación de este órgano ha sido realmente muy intensa y sin dudas ha contribuido a que cuando usted piense en un fiscal, vea, sí, a alguien que controla, que dirige la investigación penal, a ese firme hombre o mujer que sostiene la acusación ante un tribunal, eso es verdad, pero que también vea al fiscal que protege a la familia, al fiscal que vela por los ancianos, al fiscal atento a los múltiples llamados y solicitudes de cientos de miles de cubanos que acuden a sus oficinas buscando una respuesta, buscando una solución, buscando poner la mirada de estos profesionales hacia ese lugar donde algo puede que no esté andando muy bien. Tras el mito de un fiscal que solo acusa, están realmente hombres y mujeres con una tarea muy fuerte. Y lo cierto es que hay personas que son sensibles y que toman decisiones, decisiones que son humanas, que son razonadas, que claro, pueden ser como toda obra humana perfectible. A las esencias de una fiscalía diferente a cualquier otra en el mundo, vamos esta vez desde Hacemos Público. Con nosotros la Fiscal General de la República. Conozcamos a esta mujer, la primera mujer en Cuba que ocupa tal responsabilidad. Su nombre es Yamila Peña Ojeda, licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana año 1992, especialista en Derecho Penal y también en Seguridad y Defensa Nacional. La fiscal fue fiscal municipal del Cerro en el año 1992, fiscal antes de ser jefa del municipio también Cerro en 1997. Después fue fiscal jefe de departamento año 1999. Sigamos viendo que es una trayectoria interesante a través de la fiscalía en cada uno del municipio, en la provincia donde fue vicefiscal jefe en La Habana desde el año 2002, fiscal jefa de La Habana año 2003, después fiscal jefa de dirección en la Fiscalía General año 2012, vicefiscal general de la República año 2017 y desde mediados del año 2018 es la fiscal general de la República de Cuba. Doy la bienvenida entonces a Yamila Peña Ojeda. Fiscal, un placer que nos acompañe. Buenas noches, Humberto. Buenas noches. Un placer para nosotros también estar aquí con ustedes en la noche de hoy. La palabra fiscal, nos gusta comenzar, a veces hicimos con los abogados, vamos a hacerlo con los fiscales. Uno utiliza esto de fiscalizar de manera muy variada, es una palabra yo creo que también polisémica, porque cuando uno va a revisar algo, uno dice voy a fiscalizar, déjame usmear, revisar, fiscalizar. Realmente entonces, ¿qué es lo que hace un fiscal? ¿De dónde sale esta palabra de fiscal? Porque es que se parece también a fisco. ¿Tiene que ver? Sí, Humberto, sin hacer mucha historia, creo que pudiéramos hacer alusión a la procedencia de esta palabra del latín y tiene que ver precisamente con el fisco. Todos aquellos funcionarios que tenían la responsabilidad de controlar el erario público, es decir, el tesoro, y representaba al Estado. Ya después esos funcionarios, por supuesto, representaban los intereses del Estado y más adelante procuradores, fiscales, tenían la responsabilidad del control de la legalidad y el ejercicio de la acción penal pública, también es representación del Estado. Y por ahí está el devenir de la historia llegando a las misiones de la fiscalía de la Cuba de hoy que aparecen en el artículo 156. Así es, así es. Hay una función que se ha mantenido en el tiempo y como te digo tiempo, mucho tiempo. El control de la legalidad, el ejercicio de la acción penal y por supuesto representar los intereses del Estado. Veamos el artículo 156, si usted tiene la constitución, puede revisarlo. Y aquí esencialmente están las misiones de la fiscalía. ¿Es cierto esto? Así mismo, el artículo 156 de nuestra nueva constitución estableció esta misión para la fiscalía. Ciertamente no hay una diferencia en esencia con el antiguo 127 de la constitución anterior. De la constitución anterior. Exactamente, pero indiscutiblemente se refuerza el tema del control de la legalidad, la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado. O sea que son tres líneas generales. Este es el texto del artículo, usted puede revisarlo, pero veamos un poco más resumido entonces cuáles son las tres tareas, por decir de alguna manera, fundamentales de la fiscalía. Vamos a ver, y aquí están resumidas. Son tres, básicamente, y por ahí quisiera, fiscal, comenzar nuestra conversación. Control de la investigación penal, ejercicio de la acción penal y control de la legalidad. Aquí resalta la palabra control dos veces. Control de la investigación penal. Es que la fiscalía no es quien realiza la investigación penal, es quien controla esto que significa, cómo podemos entenderlo. Bueno, vamos a hacer esta división un poco metodológicamente para que nuestro pueblo pueda comprender mejor la esencia de las funciones de la fiscalía. Creo que lo primero que debemos trasladar es que el inicio de un proceso penal en Cuba parte de una denuncia. Denuncia realizada por los ciudadanos, denuncias que pueden ser conocidas por las autoridades, cualquier autoridad del país, incluida la fiscalía, y esa denuncia entonces entra en un curso de una investigación de ese hecho que presuntamente es un delito cuando se denuncia. A partir de ahí, creo que es importante que nuestra población conozca que la investigación de los procesos penales en Cuba está a cargo del Ministerio del Interior. Que no quita que en algunos casos, a partir de la importancia o de las decisiones de la propia fiscalía, la fiscalía investiga algunos casos. Pero esencialmente... Veamos entonces la gráfica donde tenemos detallada la investigación penal propiamente como esta primera gran misión. Y hay una primera idea que usted acaba de destacar. La investigación penal está a cargo del Ministerio del Interior. Sí. Cuando ocurre un hecho y se denuncia, entran los órganos del Ministerio del Interior, puede ser la Policía Nacional Revolucionaria, o los órganos especializados en la investigación de los procesos. El hecho de que tenga la responsabilidad el Ministerio del Interior no nos quita la responsabilidad que tenemos los fiscales en el control precisamente de esa investigación. ¿Cuál es la responsabilidad del fiscal en tanto el Ministerio del Interior es quien conoce de la denuncia, aunque también puede conocer de la denuncia el fiscal? Sí. Y comienza entonces este mecanismo de investigar. Exactamente. El fiscal, y precisamente en la segunda pleca de esta diapositiva, cuando decíamos que tiene la facultad de adoptar decisiones, creo que lo primero que debemos hacer alusión, Humberto, es que el fiscal controla la legalidad de esa investigación. Es decir que la función del fiscal en la búsqueda de esa verdad objetiva de toda la prueba necesaria que debemos poner en manos de los tribunales de considerar que existe material probatorio suficiente para determinar la responsabilidad de determinadas personas en un ilícito penal, en un hecho delictivo, no nos aleja de la responsabilidad, del control de la legalidad en esos asuntos. ¿En función de qué? Precisamente de lo que está establecido en nuestras normas, por supuesto desde la Constitución, aquí es muy importante, que es nuestra primera misión, pero en el caso que nos ocupa, que estamos hablando específicamente de la materia penal, sí tenemos el control de la legalidad de manera tal que todo lo que se realice en función del esclarecimiento de un hecho se haga en correspondencia con lo que establecen las leyes y fundamentalmente, por supuesto, la ley de procedimiento penal. Aquí es muy importante y por eso cuando preparamos cómo trasladar a nuestra población esa misión desde lo penal, que es donde más se nos identifica, el fiscal acusa, recuerdo cuando estuvieron los profes por acá, una de las personas entrevistadas, bueno, pues nos ponía directamente en esa acusación y realmente en el proceso penal así ocurre. Pero es importante trasladar a la población de que nosotros tenemos una responsabilidad fundamental en velar, porque todas las garantías del debido proceso que hoy están recogidas en nuestra Constitución, en el artículo 95, bueno, pues se cumplan tal y como está establecido en nuestras leyes. Vamos a poner ejemplos de esas garantías que son responsabilidades que se cumplan en la investigación por parte del fiscal. En primer lugar, cuando ocurre un hecho y se detiene una persona, por supuesto que es responsabilidad del fiscal de, teniendo en cuenta por supuesto los hechos, la prueba inicial que se tenga de ese hecho, tiene la facultad únicamente el fiscal de mantener la detención o imponer la prisión provisional a esas personas. Aquí es muy importante, fíjate que te estoy hablando de velar por la legalidad, te estoy hablando de pruebas, te estoy hablando de hechos, te estoy hablando de investigación, porque todo eso forma un entramado donde el fiscal interviene de conjunto con los órganos del Ministerio del Interior, buscando lo esencial en el proceso, que es la verdad objetiva. Una verdad que se construye en un tiempo, en el artículo 95 y forma parte por supuesto de los principios del debido proceso del derecho penal, estamos hablando de que ninguna persona puede ser detenida si no hay una acusación directa por los órganos competentes en los términos establecidos y sabemos que cuando veamos alguna de las entrevistas que hiciste en nuestras instituciones, esto es un tema que aflora mucho sobre todo cuando las personas acuden a nuestra institución. ¿Cuáles son algunas de las facultades de adoptar decisiones que tiene el fiscal? ¿Qué decisiones puede adoptar el fiscal y no otra autoridad en esa investigación? Bueno, te hablaba de la imposición de la medida cautelar de prisión provisional que es únicamente facultad del fiscal a partir del material que se va copiando por los órganos del Ministerio del Interior. Lo decimos así claramente, solo el fiscal tiene la facultad de imponer la medida cautelar y si cambian las condiciones, si varían los hechos, si varían los motivos, modificar también esa medida cautelar de prisión provisional. O sea, que ya no sigue siendo la prisión y sea otra la medida cautelar. También es decisión del fiscal. De considerar que la medida cautelar impuesta porque los órganos de intrusión tienen también facultades de imponer medidas no detentivas del fiscal considerar que no se corresponde con el hecho, con la gravedad, bueno, también tiene una función en el control de esta medida. Durante el término en que se tramita un expediente que nuestra ley de procedimiento penal establece que se realiza en un término de hasta 60 días, tema también muy controversial y que en muchas oportunidades la población asocia que cuando sobrepasa esos 60 días puede haber una violación, no, si se realiza tal y como está establecido las prórrogas, a partir de la complejidad de esa investigación no ocurre una violación, pero indiscutiblemente... Pudiera ocurrir una violación, lo que pasa es que no siempre que el término se sobrepasa ocurre la violación, es esto lo que usted dice. Yo diría dilación, creo que ciertamente en la percepción de esa persona y en la percepción real del proceso, si usted no concluye él mismo en 60 días, bueno, se dilata, pero si se hace como está establecido no hay una violación, no obstante el fiscal tiene que estar muy atento a que la práctica de todas las pruebas, ese acopio del material probatorio para poder demostrar la responsabilidad de las personas a las que se le imputa porque son presuntamente responsables y tiene que ver, por supuesto, con uno de los principios del debido proceso. Ahora, fiscal, por lo que usted está diciendo, aquí el fiscal tiene dos tareas fundamentales y quizás si soy yo el que está siendo investigado siento la fuerza o el peso del fiscal, pero usted está diciendo sí, el fiscal está buscando la convicción de las pruebas suficientes para sostenerlas mañana ante un tribunal, pero al mismo tiempo es el fiscal que también está protegiendo para que la legalidad sea el viso fundamental que esté dictando la manera de hacer durante esa investigación. ¿Es así? Es así mismo. Es decir, como mismo tenemos la alta responsabilidad de que ese material probatorio, de considerar que existe, de considerar que la persona tiene responsabilidad en los hechos y vuelvo al punto de que estamos hablando de presunta responsabilidad porque realmente todo ese material lo estamos acopiando para el momento crucial. Allí donde se realiza el debate de conjunto con el resto de las partes y por supuesto formamos convicción en los jueces. Pero tenemos esa doble condición. Uno, demostrar, controlar que se demuestre, pero velar porque las garantías de las personas se respeten durante todo ese proceso. Entonces, esa es la investigación, control de la investigación. Bueno, ¿y concluye la investigación? ¿Qué sigue después? Puede el fiscal en algún momento de considerarse incluso por los órganos de instrucción o por la propia intervención que tiene el fiscal en el control de ese proceso de que los elementos, la prueba copiada no es suficiente para imputar a una persona la responsabilidad en lo que se investiga. Puede entonces el fiscal adoptar la decisión de archivar provisionalmente ese proceso. ¿Por un tiempo? ¿Provisionalmente? Provisionalmente, bien por hechos o puede ser porque respecto a una persona no se demuestren todos los elementos hasta ese momento. Esa es una decisión del fiscal. Yo creo que aquí es importante, Humberto, y por supuesto, sin complejizar mucho nuestra intervención. Hablar desde que ya comienza la investigación empezamos a trabajar en esa segunda parte de nuestra función que tiene que ver con el ejercicio de la acción penal. Y sería la segunda idea, facultad de adoptar, bueno, la segunda de las tareas y vamos a ver ya cuando está el ejercicio de la acción. Exactamente. Creo que también podemos mencionar que el fiscal ante determinados hechos, ante determinadas conductas de los presuntos responsables puede adoptar medidas administrativas en lo penal. La población conoce, cuando veíamos y nos preparábamos para el programa nos llamaba la atención que incluso una de las personas decía, vengo porque me han aplicado un 8-3, que no es más que la posibilidad que teniendo en cuenta la conducta de las personas, la trascendencia de los hechos cometidos permite entonces adoptar una medida administrativa, es decir, es una multa desde el punto de vista administrativo y también es aprobada por los fiscales. El fiscal está obligado también durante toda esa fase a estar revisando lo que se investiga. De hecho, una vez que el instructor considera que ha culminado la investigación, pone en manos del fiscal ese proceso que tiene que estar observando permanentemente el hecho, la prueba, la participación, esa multilateralidad en la investigación de cara que al juicio oral, que es donde en definitiva se ejercita esa acción penal. Bueno, si volvemos a las tres tareas fundamentales, aquí está el control de la investigación, propongo ir hasta la segunda que sería el ejercicio de la acción. O sea, se ha desarrollado la investigación, ustedes tienen un resultado y por lo tanto entonces viene la acción, que es la segunda gran tarea que el artículo 156 le da a la fiscalía. Aquí está, ejercicio de la acción penal en representación del Estado. ¿Qué quiere decir esto y cómo entender la acción después de una investigación? Aquí es importante trasladar que lo estamos separando, bueno, para un poquito metodológicamente. Para entenderlo mejor. Pero esto es un proceso que es continuo, es decir, esa acción se inicia, se inicia el proceso a partir de que se ejecuta una denuncia. Ya en ese proceso de investigación donde el fiscal está interviniendo, logra copiar todo ese material. Una vez concluida la investigación, evaluamos los hechos, la participación de los presuntos responsables en los mismos, esa conducta, qué tipo penal, qué delito es el que se configura, el que se tipifica, son elementos que lo expresamos de esta manera porque si conocemos que la población sabe a lo que nos estamos refiriendo y por supuesto eso tiene que ver con los delitos que tenemos previstos en el Código Penal. Todo eso es tarea del fiscal. Del fiscal. Aunque alguna película cuente lo contrario. Aunque alguna película cuente lo contrario. A partir de ahí establecemos entonces cuál es la prueba copiada, hacemos una evaluación y lo presentamos al tribunal. Por eso es que decimos que se realiza ante los tribunales. Nosotros podemos realizar y cuando decimos que se realiza es la acusación. Es decir, el fiscal concluye esa investigación, está observando, mirando lo que va a presentar al tribunal y presenta entonces su tesis acusatoria. Eso que, bueno, conocemos y sabe nuestro pueblo que se le notifica a, en este caso, a los acusados cuando deben concurrir a una vista de juicio oral. ¿Y a eso lo hace el tribunal? El tribunal. Las personas generalmente, ahí viene la primera conclusión, la segunda, la tercera, son las conclusiones provisionales. Sí, las conclusiones provisionales. Partimos de los hechos, después de los hechos, qué delito, ese delito en correspondencia al código penal, la participación, que es muy importante, por eso es que la prueba tiene que ir dirigida a hechos y a personas porque cada persona tiene una participación distinta en un hecho. Sí. A partir de ahí, qué circunstancias rodean la participación de esas personas y que pueden ser a favor o en contra. Todo eso está en las conclusiones. Todo eso está en las conclusiones y después la solicitud de sanción. Es que esa es la que más queda en la mente de las personas. Exacto. Es la quinta. Generalmente, la quinta de las conclusiones es que es me solicitaron tanto. Y, bueno, por supuesto, este escrito acusatorio tiene toda la prueba que nosotros aportamos al tribunal, documentales, periciales. Esa tarea es la segunda de las que el artículo 156 le otorga exclusivamente a la Fiscalía General de la República. Perfecto. Entonces, tenemos ya las dos tareas, las dos primeras tareas. Investigación, control de la investigación penal, ejercicio de la acción y hay una tercera tarea muy importante. ¿Cuál sería? El control de la legalidad. ¿Qué significa esto? Humberto, el control de la legalidad, como ves, es un término amplio y no es exclusivo el control de la legalidad por la Fiscalía. Si vemos el artículo 9, partimos de una obligación que tienen las entidades, los órganos, las instituciones y los ciudadanos, por supuesto, de cumplir lo que está establecido en la ley. La Fiscalía realiza diferentes acciones en este ejercicio de control de la legalidad. Pudiéramos mencionar la representación de incapacitados, la protección de los menores, un tema que en la medida en que hemos ido perfeccionando nuestra actuación, cada vez es más nuestra participación e incluso es mucho mayor la investigación que realizamos en temas de familia y en diferentes temáticas que sabemos que en otros programas se van a abordar en procesos que determinan nuestras leyes de procedimiento. Realizamos también acciones de control en objetivos económicos, eso por supuesto está en correspondencia con las prioridades que tiene nuestro país y esto se organiza, las verificaciones y las investigaciones. Y aquí es importante trasladar que esto no lo hacemos solo, es decir, nosotros tenemos relaciones de trabajo con el Ministerio del Interior, con la Contraloría General de la República y generalmente nos hacemos por supuesto auxiliar de especialistas de diferentes instituciones que nos permitan evaluar cómo se cumplen las normas para las entidades específicamente. Fiscal, cuando yo escucho control de la legalidad siempre siento que es una responsabilidad muy grande, pero me parece excelente que usted haya comenzado diciendo si le corresponde a la Fiscalía el control de la legalidad, pero artículo 9, Constitución, todo el mundo tiene que cumplir con la ley. Todos estamos obligados. No es la Fiscalía la responsable exclusiva de que se viva en un país en legalidad. ¿Es esto? Así es. Nuestro país tiene una estructura, una organización, tiene principios de institucionalidad y todos tenemos una responsabilidad. Lo que no deja de ser cierto que ante una información que pueda recibir la Fiscalía y ante una acción de control que realicemos siempre que se determine que hay una violación de la legalidad si nos pronunciemos. Y aquí es importante que en otros espacios hemos hablado de esta temática cuando se detectan violaciones de la legalidad en estas acciones de investigación o verificaciones fiscales dictamos una resolución que tiene efecto vinculante y efecto vinculante para la administración de manera tal que puedan entonces resolverse los problemas que en su momento se han detectado. ¿Qué significa que tiene efecto vinculante para la administración? ¿Qué es obligatorio cumplimiento? Que tienen que hacer lo que ustedes están dictando o dicho de otra manera. Bueno, creo que de alguna manera sí pero lo que nosotros estamos diciendo es que hay que cumplir lo que dice la ley. Perfecto. Más que lo que dicen ustedes oiga, aquí hay una norma usted está incumpliendo. Esto es lo que se viola esto es lo que hay que hacer. De ahí que entonces por eso es que después se hacen los planes de medida hay oportunidades en que es necesario adoptar algunas medidas con algunos cuadros funcionarios pero la esencia es el restablecimiento de la legalidad. Y son tantos los asuntos que conoce la fiscalía en todos los niveles la fiscalía por el hecho de que sea la fiscalía general no es que las personas tengan que ir al municipio o a la provincia las personas acuden indistintamente a cualquier nivel de la fiscalía tanto en un municipio en la provincia en la fiscalía general y los asuntos que ustedes conocen son los más diversos y variopintos de la sociedad. Nadie porque es que cuando uno piensa en que es el órgano que controla la legalidad al menos no he visto a nadie que diga no, esto en la fiscalía no porque la fiscalía en eso no tiene nada que ver. ¿Es así de esta manera? Sí, antes de hablar del sistema de atención a los ciudadanos que también formará parte de la segunda parte y valga la redundancia de nuestro programa tenemos que decir que también el fiscal vela por el control de la legalidad de aquellas personas que están privadas de libertad y quizás pudiera pensarse que hay una contradicción no, nos corresponde ese ejercicio de la acción penal que hablábamos anteriormente en nuestra primera parte de la misión pero nos corresponde también porque se respeten todas las garantías y derechos de las personas que están privadas. La fiscalía controló la investigación la fiscalía sostuvo que usted era culpable la fiscalía lo llevó al tribunal y después la fiscalía responde porque usted en ese establecimiento penitenciario tenga todos sus derechos y garantías. Es así mismo. Y bueno, creo que debo mencionar el tema relacionado con el sistema de atención a los ciudadanos. Nosotros en el tiempo la fiscalía como misión fundamental ha tenido el contacto permanente con los ciudadanos. Yo pudiera decirte Humberto que de enero a mayo de este año hemos atendido más de 62 mil personas en todas nuestras instituciones y como te digo en todas nuestras instituciones es que no solo en el órgano central atendemos a los ciudadanos. Sí. Quizás las personas van al órgano central cuando en un momento determinado no se le ha escuchado adecuadamente o quizás considera que no se le ha resuelto el problema a nivel municipal. ¿A la fiscalía general también? Sí, a veces ocurre. Bueno, si vive quizás en La Habana y vive cerca de donde estamos la fiscalía puede acudir a la fiscalía. Es decir, no es obligatorio estar primero en el municipio. Si usted vive en playa y considera que está más cerca de 1º y 18º bueno, pues ese es su local de atención a donde puede dirigirse. Y en la medida en que hemos estado interactuando permanentemente con los ciudadanos con el pueblo no exento de errores y creo que es importante lo mencionaba al inicio del programa pero creo que también hemos ido madurando en cómo interactuamos con la población. Interactuar con los ciudadanos es complejo porque son disímiles los problemas que se nos presentan a diario y eso lleva a preparación no sólo en derecho en psicología en cómo atender adecuadamente a una persona que viene a veces en un estado por supuesto de no solución de un problema determinado. Porque son temas de la vida y por eso también es tan importante que los fiscales sean seres humanos personas que escuchen que comprendan que entiendan que no vea uno a la recia persona o al recio profesional del derecho que sólo está ahí de manera impávida. Conversamos con unas cuantas personas fuimos a la Fiscalía General estuvimos en la Fiscalía de la Provincia de La Habana la Fiscalía Provincial y estuvimos también en la Fiscalía del Municipio Playa. Realmente conversamos fiscal con muchísimas personas el tiempo no nos va a permitir ver todas las conversaciones pero es muy interesante escuchar la cantidad de situaciones diversas por las cuales las personas acuden a la Fiscalía y las expectativas tan grandes que tienen cuando llegan a conversar con un fiscal. Vamos a ver un resumen de algunas de esas conversaciones adelante. Estamos aquí porque yo tengo a mi hijo preso desde 2017 han hecho tres autos de devolución del expediente. Tengo necesidad de resolver una situación bastante crítica que en realidad no la he podido resolver en mi provincia. A traer una carta de súplica de madre. Una que es emitida por tema de electricidad. Para saber de un expediente y al siguiente por un accidente de tránsito el proceso del expediente. Bueno, vengo a la Fiscalía a buscar protección para los menores del edificio por un problema que tenemos ahí en el edificio con una vecina. Vine a resolver una situación de vivienda que estoy esperando respuestas porque nosotros tenemos un problema con el niño mío de 20 años. Yo vengo aquí buscando justicia porque yo fui víctima de una tentativa de asesinato dentro de mi propio domicilio. Yo soy médico estaba en el hospital y cuando llego a mi casa fue violada por el que era el hijo del que fue mi esposo que falleció. Bueno, la Fiscalía es la que determina la prisión preventiva cuando un instructor presenta el caso y entonces si el tribunal devuelve el expediente se lo devuelve a Fiscalía. El organismo rector que le indica a los demás organismos lo que tienen que hacer es respecto a los casos. Es que se encarga de sancionar al ocuparlo o un 8-3 o una multa. Porque la Fiscalía es la que representa a los niños aquí en el país. Son los únicos que pueden resolver el problema ese. Es el que me lo tiene detenido y es el que me lo puede soltar. Yo entiendo que la Fiscalía es la más apropiada para resolver este problema. Yo exijo mi derecho. Soy constructora de esa casa hace 32 años convivo ahí. Cuando vemos tras la huella cuando vemos estas personas que siempre están en la televisión buscando y van por aquí indagan por aquí y ponen conectos por aquí no sé agentes eso es lo que nosotros buscamos para que vean qué pasa en ese caso que no es de nosotros pero en otros también. Estas cosas hay veces que no se resuelven mucho con diálogos interfamiliares ni interpersonal sino necesitan yo diría que un árbitro. Yo pienso que la Fiscalía tiene toda la autoridad como organismo rector y fiscalizador de precisar qué acción van a tomar. Ya yo agoté todos los demás lugares y no he tenido una respuesta. Ya vengo aquí para ver si logro a ver vengo eso para prevenir para dialogar y tratar de convencer a esa persona que los niños tienen derecho al juego al entretenimiento y quejas van y quejas vienen y no resuelven y no nos dan la respuesta. No es que la Fiscalía tiene que personarse en las entidades estatales aquí como vivienda. Han cumplido la ley y lo establecido y se acabe lo mal hecho porque para eso estamos luchando para que lo mal hecho se acabe. Cuando usted viene dije que no porque mi amor para la patria no es de desprestigiar es alertarla. Bueno, son muchas las ideas realmente vamos a utilizar el fiscal después de ver las opiniones los minutos que nos quedan en yo. Después de ver esto a mí se me ocurren varias preguntas quizás a usted en casa se le pueden ocurrir otras para eso hacemos cuba arroba icrt punto sebulo primero varias veces escuché que decían la Fiscalía es el organismo rector vengo a la Fiscalía porque es el rector ¿es el rector y de qué es el rector la Fiscalía? Mira Humberto la Fiscalía es el órgano del Estado que como función tiene velar por el estricto cumplimiento de la ley tiene independencia funcional se subordina al presidente de la República y tiene una organización independiente en todo el país pero no es rector quizás esa función que tenemos de velar por el control de la legalidad y siempre que ocurra un hecho conocido por la Fiscalía tengamos una actuación quizás se nos asemeja a un nivel de rectoría en estos temas pero indiscutiblemente las instituciones en nuestro país a partir de las funciones y misiones que tienen también tienen responsabilidades en el control de la legalidad o sea que la Fiscalía cuando conoce de un asunto no es que la Fiscalía sea la rectora de esa actividad sino que va a enviar ese asunto para que el que le corresponda lo haga de acuerdo a la norma si a partir de que nosotros detectamos fíjate que las personas a las que entrevistaste son disímiles los problemas que nos plantearon protección de los menores problemas ocasionados por nuestras propias decisiones por eso es que las personas consideran que somos nosotros los que debemos resolver pero en muchas oportunidades la decisión final no es de la Fiscalía sin embargo tenemos la obligación y la responsabilidad y función de instar a que la entidad la institución el órgano organismo encargado de resolver ese asunto lo realice deciden también ya fui a todas partes ahora vengo a la Fiscalía es el último lugar a donde vengo es la última instancia de la Fiscalía bueno nosotros no somos última instancia cuando las personas dicen última instancia es porque quizás han sido agotadas todas las vías que desde lo administrativo por mencionar quizás una esfera los temas de vivienda son en múltiples ocasiones evaluados por nosotros por los ciudadanos a partir de que no se agota o no se resuelve la pretensión del ciudadano y por supuesto tenemos que instar entonces a la autoridad a que restablezca la legalidad no somos los últimos porque los ciudadanos tienen otras vías y eso quizás lo asocio a determinados planteamientos cuando y el fiscal si se equivoca terminó con esa decisión del fiscal no incluso hoy la constitución refuerza la vía judicial para evaluar cuando se considera que se han quebrantado derechos poder utilizar esta vía esa es otra de mis preguntas si fuese la última instancia y el fiscal si se equivoca si lo que está dictando el fiscal no es lo más correcto entonces a dónde voy si las personas dicen aquí terminó sin demorarme mucho porque el tiempo no lo permite pero creo que es importante trasladar uno al no ser última instancia en los asuntos que tramitamos tenemos toda la posibilidad incluso a partir de los sistemas de trabajo internos que tenemos de ir revisando las decisiones de los fiscales en cada uno de los niveles tenemos un sistema de inspección un sistema de control de supervisión que nos permite desde el municipio ir evaluando las decisiones que adoptan los fiscales y en determinados procesos si fue la fiscalía la que tomó una decisión a los efectos del ciudadano última bueno pudiera también en determinados procesos utilizar la vía judicial decía alguien la fiscalía lo tiene detenido la fiscalía me lo puede soltar bueno si recordamos lo que hablábamos al principio que es la facultad que tiene el fiscal de imponer la medida cautelar de prisión provisional que quizás es lo que quiso expresar ese ciudadano por supuesto que tiene que tener la percepción de que es el fiscal el que puede hacer una nueva evaluación de ese asunto y de la participación de esa persona es correcto lo que decía entonces la persona es correcto bueno fiscales que conocen de vivienda fiscales que conocen de cuestiones muy humanas fiscales que conocen de y dirigen la investigación fiscales que están velando por la legalidad ¿quiénes son esos fiscales que tienen tantas tareas y cómo se preparan cómo afrontar diariamente cuando sé que la mayor parte de los fiscales en Cuba tienen dos características uno son jóvenes y además lo cual me parece fantástico son mujeres en primer lugar creo que debo decirte que somos seres humanos seres humanos que tenemos un trabajo en oportunidades complejos en oportunidades difícil pero que tenemos un alto compromiso con mantener una preparación constante y una evaluación constante de nuestros resultados y yo quisiera utilizar una idea que se expresó hace ya unos años la fiscalía como conoce recientemente cumplió su 45 aniversario pero cuando cumplimos 30 años el fiscal general Juan Escalona Reguera al hacer alusión de qué cosa era un fiscal en una entrevista precisamente a partir de esa posición encontrada y esa percepción encontrada de la población de que a veces nos quiere a veces no nos quiere mucho a veces considera que lo protegemos a veces considera que no lo protegemos en su totalidad el doctor Escalona dijo un fiscal al ejercer la acusación debe ser capaz de analizar exhaustivamente individualizar saber del acusado no solo el hecho delictivo cometido sino tener en cuenta su edad la familia dónde y cómo vive es decir buscar todos los elementos que le permitan ser más o menos rigurosos debe conocer con claridad los objetivos de la revolución ha de ser un revolucionario integral somos fiscales cubanos eso no podemos olvidarlo que comprenda el contenido de la batalla de ideas y el derecho también se ejercita a través de las ideas que se sitúe en los tiempos que vivimos y esté decidido a combatir por nuestros éxitos debe ser un jurista estudioso capaz de conocer y manejar la legislación y ante todo una persona sensible creo que has hablado bastante en el espacio de esta temática ni tolerantes ni implacables es bien difícil Humberto pero creo que todos los días los fiscales que trabajamos hoy y no solo los fiscales todo el personal que trabaja hoy en la Fiscalía General de la República se esfuerza todos los días por mejorar la calidad de nuestro desempeño porque realmente tenemos una función esencial además de representar por supuesto los intereses de nuestro Estado representar los intereses de los ciudadanos gracias fiscal por esta noche junto a nosotros creo que va a ser la primera de varias ojalá con su presencia y con la de otros muchos especialistas del órgano ni tolerantes ni implacables ni implacables excelente entonces esto porque fíjense que esta es la justa medida para los cubanos a veces la justa medida es difícil de encontrar pero ese es el gran reto ha sido un placer aunque por ahora es todo muy pronto volveremos la justa medida la justa medida Gracias por ver el video.